Con el objetivo de impulsar el potencial interdisciplinario de jóvenes, el viernes pasado se llevó a cabo la competencia Downhill Challenge en el Tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca, donde participaron 45 equipos de preparatoria y universidad. El reto consistía en diseñar y construir un vehículo con impulso de la fuerza de gravedad. En la carrera hubo participación de equipos provenientes de preparatorias del estado de Guerrero, así como de Jojutla y Cuautla del estado de Morelos, quienes utilizaron un vestuario de acuerdo al diseño de su vehículo. Formalmente inaugurado el Downhill Challenge 2016, mucho éxito a todos, por favor diviértanse, seguridad ante todo y que sea una extraordinaria competencia. ¡Ah! Gracias por ver el video.